1.629 euros, con el IVA y el transporte incluido a cualquier punto de la península. Esta máquina es para Javi, es nuestro modelo Slim, diseño de Atari, con un pequeño cambio, marquesina, que nos dijo si se podía hacer, y obviamente se puede hacer, no hay ninguna pega. El acabado es bronce, creo que es bronce plus, porque le hemos puesto 28.000 juegos, casi 29.000, y bueno, pantallita de 27, los altavoces son los 2.1, que suenan extremadamente bien, puerta simulación de monedero, es la puerta A0, calibre 14, mirad, obviamente aquí no hay nada, para que veáis cómo se queda, que la verdad que queda súper bien todo, y qué más, qué más, botones de industrial Lorenzo, y los joysticks también, son los Euro Joystick 2, con eje de acero, ¿vale? Son los que terminan en bola, y sabéis que son compatibles con las bolas chinas, que venden en AliExpress y en otras tiendas, ¿vale? Las bolas chinas estas. Y nada, esta máquina ya está lista, ya está lista, no sé si se entregará mañana o jueves, pero como veis ha quedado súper, súper chula. Adiós.